Les quiero mostrar algunos rebotes de algunos tweets a Luciano Laspina y a José Luis Esper. El primero es de Horacio Pietragala. Digamos, ellos se borran, el gobierno nacional se borra, se corre de todo tipo de seguridad, siempre del lado de los delincuentes, siempre. Y aprovecha, fíjese, Pietragala para acusar al gobierno de la ciudad de represor ante la alegría de la familia. Les quiero preguntar a los dos diputados, Horacio Pietragala Corti dice, pedimos al jefe de gobierno, Horacio Larreta, que la policía de la ciudad de Buenos Aires deje de reprimir y provocar a las y los argentinos que fueron en familia a celebrar en el obelisco el triunfo de la Argentina AFA. ¿Qué opina de esto, Laspina? ¿Hasta este nivel tienen que llegar de politizar todo? Esa es la pregunta, Luciano. Es lamentable cómo el kirchnerismo utiliza cualquier evento, cualquier ocasión para politizar y llevarnos al barro a todos los argentinos. Un momento de festejos como este, pasarlo por el prisma de la política. Evidentemente, Pietragala, como siempre, el kirchnerismo está más preocupado por los delincuentes a los cuales seguramente la policía quiso, de alguna forma, aprender que por los manifestantes que querían, o los hinchas que querían festejar sanamente en familia en el obelisco. Así que es parte de lo que el kirchnerismo en su final de ciclo nos tiene acostumbrados. Afortunadamente, ya cada vez causa menos efecto, incluso menos indignación, ya diría, porque ya los conocemos de qué lado están de la Argentina, del lado de los delincuentes, generalmente su posición. Bueno, experto, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué opina de este...? Es un funcionario público, es un funcionario público. Sí, en general, en general, el dirigente kirchnerista duro, duro, es un psicópata. Y Pietragala claramente es un psicópata. Yo quisiera que me muestre Pietragala los muertos o heridos que hay ahora por la represión que él está denunciando. De hecho, ya de paso, te comento una novedad que me involucra con Pietragala. Pietragala acaba de acusarme, porque yo le pregunté a Pietragala por Twitter, ustedes que tanto hacen por los derechos humanos, supuestamente, ¿no han dicho una sola palabra de este futbolista iraní que va a ser condenado a muerte, que ha sido condenado a muerte por defender a niños y mujeres? Y me contesta, esto está ocurriendo ahora, ¿eh? Me contesta que yo soy defensor de genocidas y misógino. Entonces yo le acabo de decir al señor Pietragala, y se lo digo públicamente ahora por un canal, además de haberse lo dicho por Twitter, Pietragala lo desafía a lo siguiente. Encuentre alguna declaración mía que demuestre misoginia, porque yo recuerdo, amo a mi esposa, tengo familia, tengo mujeres a patada alrededor, entre hijas, amigas, primas, hermanas, y además que encuentre otra declaración mía, como él dice, que las tengo a favor del genocidio de los 70, de los militares. Y yo pido disculpas públicas, pero si no, que él renuncie al curro que tiene la Secretaría de Hechos Humanos. No, además me parece que hay una distancia que hace inaceptable la comparación entre cualquier declaración misógina, rayana con el machismo, y lo que está sucediendo en Irán respecto del asesinato de las mujeres, de la lapidación de niñas. Por eso, cualquier cosa. Digo, la verdad me parece que hay una distancia que hace inaceptable cualquier comparación, ¿no? Me parece que Pietragala no lo puedes conocer. Por eso le digo, en general, volviendo a la pregunta de Alfredo, yo, en general, dirigente kirchnerista duro, duro hay que internarlo, evidentemente, tan mal de la cabeza. Hablando de kirchnerismo duro, bueno, todos saben lo que ocurrió con este scratch, estos insultos, estas agresiones verbales que sufrió el fiscal Luciani en Mar del Plata. Uno de los coautores de eso, porque si bien parece que él no fue el que insultó, pero fue el que filmaba con el celular, y el que, digamos, aceptaba lo que estaba haciendo su esposa, estoy hablando de Artemio López. Artemio López, insiste, ¿eh? Alguien que habla de la ciencia política, sin embargo, sigue instalando el tema de las supercherías, de las mufas, y de ese pensamiento mágico absolutamente repudiable, que además contrata contra la realidad, porque lo acusan a Mauricio Macri de ser mufa, cuando en realidad Macri vio todos los partidos que Argentina ganó y que acaba de llegar a la final del campeonato del mundo. Esto es lo que tuiteó, esto es lo que posteó, Artemio López, hoy mismo, ¿eh? Ahí lo estamos viendo. La foto con la camiseta de Croacia, obviamente, la número 9 de Macri, y dice, reiteramos la imagen que los medios hegemónicos ocultan. Macri mufa, refiriéndose al propio Macri. Pero podemos ver, podemos ver otro, Sergio Chousa, otro militante del kirchnerismo, que insiste con el mismo tema. Croacia es el mejor equipo del Mundial, presuntamente dijo Macri, eso está encomillado, y dice, Mauricio Macri sobre el choque con Croacia. El único argentino que hoy no está feliz. O sea, según Chousa, Mauricio Macri no está feliz, futbolero de alma, dirigente de la FIFA, no está feliz porque Argentina... Y sin embargo, hay algo que realmente les provoca muchísimo, muchísimo dolor por esas cosas del fútbol que no deberían generar semejante nivel de venganza y de odio. Pero fíjense que Mauricio Macri tiene una foto tranquilo de hace un tiempo, por supuesto, con Lionel Messi, conversando razonablemente como dos personas sensatas que se respetan sin intención de utilizar políticamente el tema. No sé, Laspina, cómo ha tomado todo esto del tema de la mufa y del intento de estigmatizar a Macri en ese tema, Luciano. Es una mezcla, por un lado, de indignación en el punto en el cual el kirchnerismo arrastra todos estos temas. Tiene que ver también con el folclore de las redes sociales y con todo eso. Obviamente, Macri en su rol de expresidente, de expresidente, tiene fotos y camisetas de todos los países que han venido a visitar la Argentina, que gracias a Dios han sido muchos. Lamentablemente ahora no ocurre lo mismo, no viene nadie a visitarnos. Y entonces utilizan eso, digamos. Obviamente el presidente de Boca es más ganador de la historia, ahora llegamos a la final y ya no saben más qué decir. Yo diría, por el contrario, tener, digamos, si uno tuviese que decir, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Tener al presidente de la fundación FIFA, que sea un argentino o que sea de otro país? Yo prefiero, a priori, que sea un argentino. Porque por lo menos no va a haber una intención política como nos ha pasado en otras épocas. La FIFA es un lugar muy político. Bueno, Charqui Vialo no piensa lo mismo. ¿Cómo? Charqui Vialo no piensa lo mismo. No, pero digamos, en todo caso puede favorecer a la Argentina, que no creo que ha pasado. Es que Charqui Vialo dijo todo lo contrario. Dijo que Macri iba a usar sus influencias en la FIFA para que a la Argentina le vaya mal, ¿no? Era Paramount llevado a la máxima expresión. Mauricio, llevado al fútbol, es una criatura. Es un niño. Quiere ganar, quiere ganar a todos, pero sobre todo al fútbol. Y tiene una pasión por el fútbol que jamás lo llevaría. No solo porque además es un patriota, pero además menos en el fútbol, digamos, ¿no? Es tan ridículo el pensamiento. Pero dejame decirte algo sí que es más profundo, que es esta idea, digamos, tribal que plantea el kirchnerismo de toda la vida, ¿no? La idea de Cristina, una heroína, un ser superior, la mufa. Digamos, es todo parte de una cultura de degradación de la racionalidad, de los valores de la nacionalidad argentina, que han degradado mucho y le han hecho mucho daño a la sociedad. Y creo que esto es parte de ese daño cultural que está... Sin duda. Perdón, yo me dice, Luciano, esta cosa de patrioterismo, una cosa es amar a tu país, amar a tu patria, aplaudir a las elecciones, y otra cosa es que se haga un patrioterismo. ¿Qué tiene que ver la gordura con la hinchazón? Uno puede ser hincha de fútbol, amar a su país, no ser necesariamente un patotero como ellos son, ¿no? Claro, además, el nacionalismo malentendido es primo hermano, si querés, de lo que es el populismo autoritario. Básicamente, ¿no? Esa actitud patrioteria en lugar de tener amor por la patria, y amor por la patria, entre otras cosas, es generar las mejores condiciones para que haya cada vez más justicia social, menos pobre, menos indigencia, más libertades, más inversiones en la Argentina, y no encerrarte en un discurso absolutamente jurásico, traído de los pelos hinchavistas, como van a ser en estos días y en estas horas con el grupo Puebla, ¿no? Básicamente, lo que les quería preguntar es, ¿cómo cree que la gente va a procesar esto? Algunos dicen que esto, bueno, ralentiza un poco la protesta social, que esto hace olvidar a la gente el opio de los pueblos, decía Carlos Marx, y otros creen que no, que es simplemente una alegría necesaria para retemplar el alma, como cualquier ser humano necesita una ventanita a la vida, pero los problemas de los que acabamos de hablar, desocupación, inflación, inseguridad, se mantienen y la sociedad tiene conciencia para seguir reclamando y para seguir viendo quiénes son los responsables de que eso ocurra. No sé qué dice usted, diputado José Luis Esperte. A ver, ¿cómo se llenó el obelisco hoy? ¿Cómo se va a llenar el domingo si realmente ganamos la copa? Ojalá que eso ocurra. Es porque la gente la está pasando tan mal, tan mal, que apenas le damos una excusa como esta, en un país tan futuroso como nuestro, para manifestar algo de alegría, algo de regocijo, la va a utilizar y tiene todo el derecho, está muy bien que lo haga. A mí me parece sano, sano desde el punto de vista ambiental lo que está ocurriendo hoy en las calles de Buenos Aires y otras calles de otras provincias del interior. Pero yo lo separaría por completo del desastre económico, social y político que estamos viviendo. Y es institucional también. El seguidista, quiero escuchar la opinión del diputado Luciano Alaspina sobre este tema, pero hacemos dos minutitos de pausa y ya volvemos con el diario de Leuco. Hay algo que realmente es conmovedor y que tiene que ver con lo que hablábamos en el comienzo del programa, respecto de, bueno, los valores y todo lo que uno puede aprender acerca del fútbol, sin lugar a dudas. Primero le quiero preguntar a Alaspina, había quedado pendiente, respecto de esta actitud permanente, digamos, de llevar agua para su molino y usar cualquiera de las cosas que tiene el kirchnerismo. ¿De qué manera debe reaccionar la oposición? Es una batalla cultural, ¿hay que salir a responder sin, digamos, sin prestarse a una provocación? ¿O mejor hay que dejarla pasar? Porque recién entendí que usted decía, diputado, ya ni nos indigna, porque ya le descubrimos el truco, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no hay que darle más relevancia a esto, el kirchnerismo obviamente ha usado, me acuerdo, el velorio de Maradona para hacer política, llegó a ese grado y terminó en un caos, un desastre, terminó siendo un boomerang para el gobierno en lo político, pero ya estamos acostumbrados a esa metodología, la gente está cansada, está cansada que utilicen cualquier excusa para politizar todo, lo que nos quiere es que los políticos estemos afuera de la selección, que nos metamos con la selección, la selección es de todos los argentinos, no es del PRO, no es de la UCR, no es del peronismo, ni Maradona es peronista, ni Messi es del PRO, porque digamos, entonces, salgamos de esa locura, a esa locura no quiere llegar al kirchnerismo, yo creo que van a ir solos los 10 petragalas de la vida, hablando de esto, politizando el Mundial y el resto de los argentinos festejando la alegría y el orgullo de tener una selección que ya está en la final del mundo, con el mejor jugador del mundo y sobre todo con este equipo que inspira alegría, humildad y trabajo en equipo, así que más que eso no podemos pedir, el resto hay que dejar que el kirchnerismo, como decía José Luis, hable solo y acuse a tal y cual e intoxique a la sociedad, porque esto es lo que hace Cristina, que hace el kirchnerismo de hace 20 años, intoxicarnos con grieta, con guerra, diciendo estos son los malos, estos son los mufas, bueno, hay que dejarlo solo, yo creo que la gente ya les picó el boleto y nosotros no tenemos que caer en esa trampa. Le quiero preguntar a José Luis Esper respecto de un tuit que posteó ayer, donde calificó a los agresores, a Artemio López y a su mujer, realmente de una forma durísima, dijo Esper, que está aquí presente y quiero que me amplíe el concepto, toda mi solidaridad con el fiscal, simios drogados, los que lo agredieron. Bueno, a mucha gente le pareció valiente y sumamente, digamos, descriptivo de lo que había pasado diputado Esper, y otra gente también criticó que le pareció un exabrupto. La idea, ¿cuál era? Consolidar ese repudio a los agresores, le pregunto, como para que amplíe el concepto, por favor. Sí, no, ratifico lo que dije, el señor Artemio López fue de su mujer, en ese momento la actitud que tuvieron era de simios drogados, sí, porque acá, lo que primero tenemos que empezar a poner sobre la mesa es el respeto a las instituciones. Argentina tiene un doble problema, piensa en mal la economía y no tiene ningún, entre otras cosas, y no tiene ningún respeto por la institucionalidad. Luciano es un fiscal de la nación, como tal, acusó, acusó con fundamentos, y el juez le dio la razón a su acusación, o el tribunal, mejor dicho, el tribunal federal. Así que, no hay nada que decir así, ningún ciudadano puede ejercer esta actitud que ejerció el matrimonio López. De ninguna manera, a ningún ciudadano, y mucho menos a un fiscal de la nación, hay que tener un poco de respeto. El señor Luciani ejerció su actividad profesional como fiscal de la nación acusando. no hay nada más para decir, es como un fallo de un juez, que vamos a andar apedreando un juez porque no falló como nosotros queríamos. A mí, por ejemplo, la justicia me rechazó la posibilidad de ser creyente en la denuncia penal que hice contra Cristina Kirchner, pero no estoy persiguiéndolo a los que rechazaron mi derecho que considero no atendido por la justicia ser creyente, porque como ciudadano yo creo que Cristina tiene que estar presa por otras cosas además de lo que robó, ¿no? Sí, no, igualmente en el caso de un fiscal es más irracional todavía porque uno puede no estar de acuerdo o cuestionar un fallo de los jueces, pero el fiscal por el sistema jurídico argentino, que es un sistema acusatorio, tiene la obligación de acusar. Sin duda, sin duda. Tenemos una breve pausa, pero después les quiero mostrar algo de Julián Álvarez para que hablemos un poco de los valores que se pueden transmitir a través del fútbol, no las camisetas partidarias, los valores que nos hacen más dignos y mejor como sociedad. Pero después de esta brevísima pausa. Uno de los manistas y mejores escritores de lengua francesa, Albert Camus, que era arquero, era arquero de fútbol en Argelia, dijo, todo lo que sé de la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Fíjese lo que Julián Álvarez decía cuando apenas era un nene allá en Calchín, su pueblo natal. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que la GIF, ¿cuál es tu sueño? Jugar un mundial. Jugar un mundial. Julián, y si tuvieras que la GIF, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. ¿Y tu equipo de que sos hincha? De River, del Barça, de Calchín. River, del Barça, y Calchín, dice él. Bueno, cumplió los dos sueños, jugaron un mundial y con su ídolo, con Messi. Pues es que hay un video de Maradona cuando Maradona era chiquitito, que también tenía como sueño un juego mundial. Claro, jugaron un mundial y jugaron un mundial. Conocido, en blanco y negro. Este tipo de cosas son como transmisión de valores, no hablo de política, hablo de valores, del esfuerzo, del sacrificio, gente de élite. Acá no se llega con acomodo, con amiguismo. Acá tenés que jugar de verdad y acá te miden por tu esfuerzo y por tu capacidad. Me parece que eso lo podemos tomar como un valor y de enseñanza. Yo lo que lamento como sociedad es que un país tan futbolero como este, donde se sabe que la competencia y la meritocracia es crítica para llegar a ese nivel, ¿no? Exactamente. Podrán acomodar, no sé, alguna vez en algún partido para llegar a ese nivel y Álvarez tiene que ser crack y competir además para mostrar que sos crack, que como sociedad no nos animemos a la competencia y a la meritocracia y la veamos como una cosa elitista, ¿no? Impresionante. Muy buen mensaje, muy buen mensaje. Creo que Julián Álvarez transmite eso, transmite la humildad, el trabajo, el esfuerzo y obviamente el talento, pero sin el trabajo y sin el esfuerzo y sin la disciplina no se llega a este nivel de profesionalismo y de perfección y creo que Julián hoy con esa sonrisa que me hizo acordar como te decía recién en el corte a la sonrisa de Canigia en el Mundial 90 con esa cola a Brasil. Esa sonrisa nos devolvió a nosotros la alegría que hemos sufrido tanto los argentinos estos últimos años que me parece que este es un momento que hay que disfrutarlo. Sin duda y la autoestima, creo que lo dijiste, alguno de ustedes lo dijo al principio la autoestima. Estamos tan golpeados que nos identifiquen con el kirchnerismo, con Cristina, con Alberto, con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, gente que no ha trabajado en la actividad privada nunca, que no ha competido nunca, que siempre han vivido del Estado. Estamos tan asustados y digamos triste con eso que esta demostración bueno, nos llena de orgullo y nos llena de alegría. Bienvenido sea. Que la gente disfrute. Una cosita más sobre Julián Álvarez. Julián Álvarez es crack respetando las reglas de juego que hay para jugar al fútbol. Seguro. Nosotros tenemos que respetar instituciones principalmente nuestra carta fundamental que es la constitución y trabajar dentro de ese marco así como Julián es crack respetando las reglas de juego al fútbol respetar la constitución nosotros que tanto nos cuesta respetarla. Diputado Esper, Diputado Láser, muy amable. Muchísimas gracias y por supuesto el gusto de siempre de trabajar con la número uno con Débora Plagen. Muy buenas noches y hasta mañana.